Tu y yo los dos juntitos frente al mar Sabes donde quieres ir a parar Aunque mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño los finde Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras que me bebiste Dile a los demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple No, no, no Se me colguen el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pensó morirme el primero No, no Realiza de Sinaloa Dar Tu y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como niño entonizarás Que se apague la luz en Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento Pero te desvaneces Siempre me hago el contento Pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre Has sido diferente Como Venecia sin agua Como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño los finde Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Dile a los demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple No, no, no Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero No, no No, no, no No, no, no